Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Hoy os traigo la aplicación llamada Eraser con la que podremos borrar por completo de nuestro PC sin pasar por la papelera de reciclaje cualquier archivo o carpeta que tengamos en nuestro sistema operativo. Bueno, pues sin más dilación, ¡empezamos! La máxima diferencia con una eliminación a través de la papelera de reciclaje de cualquier archivo es que nos evitamos en un solo paso el tener que eliminar dos veces una para añadirlo en la papelera reciclaje y otra para eliminarlo del sistema y que además utiliza diferentes sistemas de borrado y que los vacía por completo para que sean utilizados de nuevo por el PC. En la descripción del vídeo os dejaré la dirección para hacer la descarga del programa Eraser. Es esta página que veis. Nos vamos a la sección Download. Nos dará en esta página una serie de opciones para descargar la versión que queramos. En este caso vamos a descargar la última. Pulsamos sobre esta. En unos segundos empezará la descarga y le damos a guardar archivo o descargar. Nos dejará un ejecutable como este que veis aquí. Pulsamos sobre él y vamos siguiendo los pasos que nos va dando. Nos extraerá los archivos. Es posible que si no tenéis instalada alguna librería os diga que tenéis que instalarla. En este caso es alguna librería de Microsoft. Pero veis es esto por ejemplo. Pero en el caso de que ya lo tengáis os saldrá esta ventana y lo único que tenéis que hacer es cerrarla. Dar en cerrar. Y seguirá la instalación del programa. Esto es la instalación propiamente dicha. Pulsamos en Next. Aceptamos los términos. Next. Y vamos a ponerla completa para poder tener en el menú contextual simplemente pulsando encima de uno de los archivos que podamos ya sin entrar en la interfaz del programa podamos eliminar. Vale una vez hecho eso vamos a ver. Install. Y en unos segundos tiene que empezar la la instalación. Muy bien. Cuando haya finalizado simplemente vamos a dar en Run Eraser la casillita esta y le vamos a dar en Finish. Como podéis comprobar la interfaz está en inglés y no la tenemos en castellano. De todas maneras quiero mostraros en las herramientas settings el método de borrado que utiliza. Es el llamado Goodman de 35 pasos. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque una vez elimináis un archivo o una carpeta no podréis recuperarlo. También tenéis otros métodos que son estos que veis aquí que podréis utilizar según vuestras necesidades. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Debéis de tener en cuenta que para poder eliminar una carpeta que tenga dentro de archivos o residuos de archivos de otro programa no puede estar el proceso en marcha. No os funcionaría. Vale para eso a veces es interesante que si habéis hecho una desinstalación de un programa y os quedan algún archivo .dll o alguno, reiniciéis y después vayáis a eliminar dicha carpeta. Vale, yo voy a hacer un ejemplo y voy a, he hecho la desinstalación de Spybot y me ha quedado algún residuo posiblemente. No vamos a utilizar la interfaz del programa. Vamos a, ya que hemos hecho la instalación completa, vamos a pulsar el botón de la derecha y en el menú contextual se nos habrá creado una sección que se llama Eraser y vamos al apartado que nos pone Borrar. Pulsamos, se nos abrirá esta ventanita que nos está diciendo si estamos seguros que queremos eliminar este, esta carpeta. Insisto, todo lo que borréis con Eraser, luego no lo vais a poder recuperar. Debéis de tenerlo muy en cuenta. Si nos vamos a la sección Options, veréis que en la ventana nos aparece lo que vamos a borrar. Eso es por si tenéis curiosidad de saber exactamente qué es lo que nos va a borrar. Vale, damos en OK y ahora simplemente pulsamos el Yes y hará un proceso. Dependiendo de la cantidad de información que tenga, tardará un poco más. Es importante que lo tengáis en cuenta porque es un proceso más largo porque hace 35 pases para eliminar toda la información y que quede ese espacio que estaba asignado a ese programa o esa carpeta para que quede completamente vacío y sea utilizado por otro, por otro, o por el orden del mismo ordenador. Bueno, una vez está hecho esto, ya tenemos eliminado. No hay que hacer absolutamente nada más. Y con este ejemplo que he hecho, llegamos al final del tutorial y que espero que os haya sido de utilidad y nada, este programa también es interesante tenerlo porque hay veces que lo podremos utilizar. Pues nada, amigos, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!